Hoy que lejos, mujer, de ti me encuentro, la cruel nostalgia me destroza el alma. Y cuando pienso que nunca es mi regreso, por las mejillas me ruedan cuatro lágrimas. Y cuando pienso que nunca es mi regreso, por las mejillas me ruedan cuatro lágrimas. Solo como nunca seguiré rabundo, por las sendas de mi vida murmurando. Para saber lo ingrato que es el mundo, hay que vivir en él, pero llorando. Si acaso vuelvo a la tierra de mi encanto, es cuando Dios permita mi regreso. Que ha de ser, quizás, cuando el deceso, el fúnebre cortejo, me lleve al campo santo. El fúnebre cortejo, me lleve al campo santo. Para saber lo ingrato que es el mundo, hay que vivir en él, pero llorando. Hay que vivir en él, pero llorando.